Mira, sorprende enormemente que un dirigente sindical que, entre comillas, como es Nicolás Maduro, le niegue a los jubilados y a los pensionados de este país, quienes confiaron en él como presidente obrero, de que en él estaba cifrada su esperanza de que le accediera en este año la cesta tique y el bono de alimentación, perdón, el bono de alimentación y la cesta tique. Entonces, nosotros no creemos que el país no tenga disponibilidad presupuestaria por cuanto al aumento de la gasolina, una de las explicaciones que dio el vicepresidente Aristóbulo Isturi, que con el aumento de la gasolina iba a pagar los compromisos sociales del presidente de la república. Entonces, ¿por qué hoy aparece el presidente de la república negándole a los trabajadores jubilados ese beneficio? Quiero reiterar el compromiso que tenemos nosotros las asociaciones con los jubilados y pensionados del Estado Sucre. Nosotros tenemos que tomar acciones, tenemos que reivindicar los años que estuvimos trabajando en los diversos organismos del Estado. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos ahorita con la Asamblea Nacional? Que en primera discusión, los representantes del gobierno aprobaron la cesta tique para los pensionados y los jubilados. Hoy aparece que no hay disponibilidad económica para ese compromiso, que hoy viene siendo un ofrecimiento del presidente de la república también, quien bastante dijo que le iba a dar un bono por concepto de medicina a los trabajadores, un bono por concepto de alimentación que hoy no aparece por ningún lado. Nosotros rechazamos la postura impuesta por el TCJ que se ha encargado de liquidar todas las pretensiones que se han planteado en la Asamblea Nacional. De hecho, nosotros saludamos y apoyamos todas las medidas que ha venido reiterando la Asamblea Nacional en la bancada de la oposición porque está en lo cierto y el país merece esa respuesta.